buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu sony xperia 13 para hacerlo hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar hacia abajo para ver las opciones aquí vamos a buscar la grabadora de pantalla yo la tengo aquí para activarla hay que pulsar en ella y aquí también tenemos unas opciones de que podemos grabar el audio del dispositivo el audio del micrófono o ambos y para activar eso hay que simplemente pulsar aquí en este botón y también aquí tenemos la opción de mostrar o no mostrar toques en la pantalla y ahora le damos a empezar tenemos una cuenta atrás aquí arriba y cuando llega cero se empieza la grabación de pantalla para detenerla que pulsar aquí arriba deslizar hacia abajo y tocar en la notificación y ya como puedes ver se ha guardado la grabación cuando pulsamos en esta opción podemos abrirla en fotos y verla aquí también escucharla y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal un saludo Gracias por ver el video.